En el mundo de la tecnología existen muchas marcas importantes, pero una de las más importantes es Apple, siempre a la vanguardia con productos de extrema calidad y elegancia. ¿Quién no recuerda esas épicas presentaciones, como la del iPod o el iPhone, cuando nadie hacía algo parecido? Así fueron siempre, creando e innovando, enamorando a las personas con sus constantes inventos. Y este es el caso con los últimos procesadores creados para sus MacBooks, de los cuales ya Intel ha copiado la idea. Hoy vamos a conocer la MacBook Pro M2, de 15 pulgadas, de la última generación. Hola amigos, yo soy Gary, del Team Eclipse, y hoy volvemos con una review tope de gama, con mucha elegancia y potencia. En este caso salimos un poco del escenario gaming, pero ojo, porque se pueden llevar una grata sorpresa. Y es que presentamos la MacBook Pro M2, de 13 pulgadas. Un equipo hermoso, de última generación, con la novedad de este chip fabricado por la propia Apple. Y siendo una de las primeras empresas en hacer algo de este estilo, como ya lo habían hecho con sus iPhones. Con sus procesadores de la línea A, replicaron esta idea para crear sus chips y dejar de usarlos creados por Intel, y así aún ser más exclusivos de lo que ya eran. Porque usando procesadores de otras empresas, perdieron un factor muy importante para esa diferenciación a la que ellos apuntan. Y se habló durante mucho tiempo de que era un producto sobrevalorado. Recordemos que esto es un producto insignia para los diseñadores y profesionales, y desde mi experiencia también para los DJs. Pero de repente, en 2020 nos regalaron esta sorpresa de que crearon su propio chip para las MacBooks. Y hoy, en 2022, luego del M1, tenemos acá con nosotros el chip Apple Silicon M2, que tiene 8 núcleos, 6 de alto rendimiento y 2 de bajo consumo. Algo que repito, las personas que están en el mundo de las computadoras ya deben haberlo visto con Intel en sus procesadores de la 12ª generación. Pero los pioneros fueron la gente de Apple cuando crearon el chip M1, que además tiene tecnología de 5 nanómetros. Y en el modelo que tenemos hoy acá con nosotros, se acompaña de 8 GB de memoria RAM, lo cual no es muy importante como en otras notebooks, ya que Apple implementa la tecnología de memoria unificada con un ancho de banda de 100 Gbps y 512 GB en SSD. Por su parte, la GPU es integrada. Esto, en el mundo de las PC, no es algo muy bueno. Por lo general, las GPU integradas no son muy potentes, por no decir nunca, pero acá la cosa cambia y ya veremos por qué. Pero pasando a lo que siempre nos enamora, vamos a lo externo. Es un diseño que ya conocemos de hace varios años, así que ya sabemos que es más que probado. Una notebook de una sola pieza, fabricada en aluminio y con una sensación muy, muy premium. Y acá está una de las grandes polémicas, los puertos, ya que tiene el jack de auriculares y dos USB tipo C con tecnología Thunderbolt. Y nada más, que uno de estos dos puertos es para la carga, porque no tiene MagSafe. Obviamente, Apple, después de negarse a usar el puerto de tipo C, ahora quiere unirse a esta lucha para que sea el único puerto existente. Pero además, quiere demostrar que su MacBook Pro puede usarse sin estar cargando, como lo es necesario en muchas otras notebooks. Ya que con el rendimiento y el bajo consumo que tiene su procesador con la batería, hace que tenga mucha más durabilidad que cualquier notebook potente del mercado. Y esto lo vamos a comprobar más adelante. Y así, que si quieres conectar HDMI, USB tipo A, internet por cable y muchas cosas más, vas a tener que usar uno de estos hubs. Apple llevando el minimalismo al extremo. ¿Algunos lo odian? Sí. ¿Es elegante? Obvio. El teclado sin duda es uno de los mejores que se ven en computadores portátiles. Con un recorrido perfecto, un ruido mínimo y separación de las teclas exacta. Pero el trackpad es la verdadera identidad. Y eso es lo que logra Apple. Cosas que en otras marcas no se fijan, ellos lo convierten en algo espectacular. Porque nadie usa el trackpad en su notebook. Es incómodo. Pero con la MacBook, la gente se olvida del mouse. Con su sensación, su responsividad y todos los gestos que se pueden hacer, literalmente nos mejoraron la vida. Tenemos Touch ID y el polémico Touch Bar. Que aparentemente es peor que unas teclas, pero al final es un avance tecnológico. A los laterales tenemos los parlantes que de vuelta, son los mejores que se pueden encontrar en una notebook. Y pasamos a la pantalla. Ustedes saben que las pantallas LED Retina IPS que tienen estas notebooks, son las mejores que hay para editar o diseñar. Con resolución 2560 x 1600 y 500 nits de brillo, con 100% del espacio de color de ese IP3, simplemente se ve hermoso. Por la parte de abajo tenemos grabado el nombre del modelo y únicamente dos ventiladores que funcionan de manera activa. Y la Mac se mantiene muy fresca gracias a la nueva tecnología, además de ser muy silenciosa. Ahora vamos a lo bueno. Probemos cómo se comporta con su rendimiento y haciendo algunas pruebas. Con Cinebench podemos apreciar que obtenemos 8714 puntos y con temperaturas muy bajas. Codeándose con procesadores como Ryzen 5 5600H y hasta con un i9-10980HK. En GeekBank, por su parte, en Single Core obtuvo unos nada despreciables 1919 puntos. Superando a un Ryzen 9 5900H y un Intel 11980HK. Una sencilla locura. Por su parte, probando Fortnite con todo en épico y en una resolución mayor a 1080p, jugamos en torno a los 30 FPS. Pero si bajamos el renderizado 3D a 60%, simulando lo que hace el DLSS de NVIDIA, sobrepasamos los 60 FPS. Con todo en épico, esto me vuela la cabeza. Para una notebook tan delgada y sin tarjeta de video supera a muchas de las grandes notebooks del mercado. Pero lo más impresionante es que todo esto lo logramos hacer sin tener conectada la notebook a la corriente. Y jugando, haciendo test, no bajó el 50% de la batería y nunca perdió rendimiento. Mientras en la notebook común se ve algo así sin durar más de una hora. Así que esta es la hermosa MacBook Pro M2 de este año. Evidentemente no es una notebook que esté enfocada al gaming, pero se la banca muy muy bien. Y compite con notebooks gamers que pesan el doble y son mucho más robustas y mucho más ruidosas. Incluso gana en varias cosas. Por supuesto que está dirigida a un público mucho más exigente y específico, con su portabilidad y elegancia. Por eso Apple siempre es una marca costosa. Aunque en Eclipse ahora la tenemos con un 20% de descuento a unos increíbles 390 mil pesos. Un precio bastante bueno para la Argentina que además viene con regalos sorpresa. Y yo espero que esta review les haya gustado, les haya informado y los haya ayudado a conocer un poco más a este equipo. Déjanos en los comentarios ¿Qué tim eres? ¿PC o Mac? Es una lucha que estará por muchos años seguramente, pero que nos beneficia a todos al final. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para estar pendiente de cuando subamos nuevos videos. Dale a la campanita para que te avisen cuando lo hagamos. Y si te gustó dale like a este video. Te voy a dejar por acá nuestras redes sociales para que nos sigas donde hacemos sorteos y publicamos siempre nuestras ofertas. Y también puedes seguirnos en Twitch donde hacemos en vivo, jugamos con ustedes y hacemos torneos con bastantes premios también. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Los esperamos en una próxima ocasión y recuerden siempre seguir desafiando la tecnología.